También quiero contarles que hay una fusión histórica entre Corea y Perú. ¿Sabían que el Día de la Independencia de Corea es la misma fecha de la Fundación Española de Arequipa? Yo nací en Arequipa, una de las ciudades más importantes del Perú. Por ese motivo, agosto es mi mes favorito y es aún más especial porque descubrí que compartimos una fecha muy importante con Corea del Sur. Un 15 de agosto, Corea celebra el Kwanbukchon, que significa el Día de la Independencia de Corea. Una fecha que representa la lucha del pueblo coreano tras la liberación de las tropas japonesas en 1945. Y un 15 de agosto de 1540, Arequipa, la ciudad blanca, celebra su fundación española. Pero también hay dos ciudades más del Perú que celebran su aniversario este 15 de agosto. Estoy hablando de Huánuco y Piura.